Durante su participación en la Feria de las Ideas 2024 realizada en Puebla, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona, señaló al gobierno de López Obrador de abrazar a los criminales con su política de abrazos no balazos. En su discurso, la también historiadora, periodista y portavoz de la Asociación Cívica Libres e Iguales pidió a los mexicanos defender la democracia. El discurso tiene una duración de casi 30 minutos, por lo que solo les voy a compartir un fragmento. Los políticos hemos desprestigiado nuestro oficio en una competencia desquiciada con el populismo, que en realidad no es una forma de hacer política, sino la antipolítica, su némesis y principal rival porque se disfraza de política para destruirla desde el interior. Lo diré con claridad. Las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que señala directamente a periodistas, empresarios y rivales políticos, en las que juega perversa y peligrosamente al divide y vencerás. Es fácil detectar a un populista. Su fin es el poder absoluto y su medio la polarización. En realidad, el populismo está al alcance de cualquiera. Basta plantarse ante una cámara y enardecer a las masas, tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el odio, el rencor, denunciar el infierno en la tierra o prometer el asalto a los cielos. Señalar a un enemigo fácil, la casta, el capitalismo, la oligarquía, Washington, los españoles. Hasta yo podría hacerlo. Soy casi tan criolla como AMLO. El populismo, queridos amigos, es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Disfruten de la vida, aspiren al bienestar y la felicidad y al placer. Pero no atiendan los cantos de sirena que de quienes se los prometen gratis total. Acabarán contra las rocas. Exijan a los políticos que les digan la verdad. Que no será siempre cómoda, pero es el suelo más firme que pueden pisar. Sepan que el mérito existe, que la excelencia importa y la valentía es imprescindible. Y huyan del victimismo social, identitario o de cualquier tipo. Defiendan la democracia. Bueno, hagan algo más que eso. Conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de lampa. México no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cortijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas. Políticos valientes y jóvenes rebeldes. sean salmones. Sí, salmones. El salmón tiene una peculiaridad y es que nada contra la corriente. Río arriba. Un político español de la transición, un centrista encantador que se llamaba Alfonso de Zenillosa, decía que en la vida se puede ser todo menos un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. La valentía es una cualidad esencial, pero quizá hoy lo sea más que nunca. Y aprovecho, si me lo permiten, para enviar también desde aquí un saludo cordial y con admiración a una mujer que no tiene miedo y que tiene un proyecto en las antípodas del populismo, un proyecto de unir para vencer y vencer para unir, que es Xochitl Galvez. Jóvenes mexicanos, son tiempos decisivos. No se distraigan ni se resignen. Acuérdense, el pesimismo es el principal aliado del populismo. La resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa y México la tiene. Hay esperanzas. Exijan elecciones limpias, voten con visión y con valor, defiendan su democracia, asuman su responsabilidad, sean adultos, sean audaces, sean patriotas, sean mexicanos. Sí, en el sentido más exacto y emocionante de la palabra. Ahora, mexicanos, es decir, ciudadanos. Tras los dichos de la diputada española, López Obrador aseguró que Cayetana Álvarez vino a México a hablar mal de él. Aquí lo que dijo el inútil. Acaban de traer a una señora de una asociación que hay en México, a joven creo, diputada española, sí, le dieron una gran difusión. Los conservadores. Vino a hablar mal de mí. La verdad es un timbre de orgullo, porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha, no más a la derecha de Iberdrola. Y va a continuar esto, pero tampoco debe, dije, repito, extrañarnos. Esto es así, son las elecciones, hay muchísimo dinero de por medio, mucho, 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 mucho dinero de los que quieren regresar por sus fueros. Y yo también quiero que regresen. Pero lo que se robaron. No, no vino a hablar mal de él. ¿Por qué se cree el centro del universo? Lo que sí vino a hablar del peligro del populismo, de la manipulación de los ignorantes y de cómo los jóvenes se tienen que informar. Más bien que señale en qué se equivocó la diputada, porque para los mexicanos no disminuyen los balazos y los delincuentes tienen los abrazos del anciano delirante. ¿Se puede tapar el sol con un dedo? Fiel a su nefasto estilo de etiquetar a quien lo critica, el viejo Juango ve a la congresista española como de derecha. Y con eso se la quiere sacar ante las verdades que circulan por todo el mundo, como que Andrés Manuel es un narcopresidente que en lugar de hacer cumplir la ley con toda la fuerza legítima del Estado, reparte abrazos, besos y no balazos a sus desalmados narco con pinches matones, que es un farsante populista, engaña pendejos, que desprecia la democracia porque lo que quiere es imponer su voluntad, etc. La fama de autoritario consentidor de narcos ya traspasó fronteras. Pueden ser de donde sea, de México, España o Chile. A fin de cuentas, siempre hay alguien que grita, el rey va desnudo. Y eso le duele hasta el tuétano. Obviamente que el viejo Juango sigue con sus complots intergalácticos. Todo el universo lo critica y está contra él por órdenes de una malvada y perversa organización de potentados de ultraderecha que buscan regresar al poder para seguir robando. Pobre imbécil, su cabeza llena de estiércol no le da para más. Ay, narcopresidente, pues claro que hoy todos están hablando mal de ti. Has demostrado con creces en más de cinco años que eres todo un inepto, corrupto y mentiroso. Al miserable narcopresidente no le duele que el país esté bañado en sangre, sino que hablen mal de él. El anciano delirante da pena ajena. Nada más por un minuto estaría bien que pudiera abrir su mente y darse cuenta que un empresario sea de cualquier nacionalidad no invertirá en un país inmerso en violencia por la complicidad de un gobierno con el crimen organizado, malas decisiones económicas, etc. Este gobierno ha sido un asco y no le queda culpar a la derecha, pues ha anidado en su mugroso partido político a muchos expriistas, expanistas y demás lacras, inmersos en fraudes, violencia y civiles desaparecidos. Pobrecito, si su estrategia de seguridad pedorra solo tiene el récord de más homicidios dolosos en la historia del país y el dominio absoluto del crimen organizado en gran parte del territorio mexicano. El cobro de piso a comercios y cadenas de productividad, carreteras sin control y asaltos por todos lados, pero el viejito de los cuentos dice que lo critican. Pobrecito, no comprenden su ignorancia y su estado mental lleno de chipilín con chochos para la demencia senil. Narcopresidente, nadie necesita hablar mal de ti. La mayoría de los mexicanos no somos pendejos, como te gustaría, para no darnos cuenta que por tu ambición voraz de llegar al cargo, te asociaste con los narcos para robar a manos llenas y gastar millones de nuestro dinero en promocionarte y en tu campaña descarada para ganar las elecciones a como dé lugar, al grado de no importarte el horror que estamos sufriendo con los secuestros, asaltos, balaceras, bloqueos, enfrentamientos, extorsiones, cobro de derecho de piso, desplazados, desaparecidos y fallecidos. Y aún así, le sigues dando abrazos a la delincuencia organizada, quienes le dan a los mexicanos balazos y los tienen sacando dinero de donde sea y como sea para que obligan a la gente a votar por tu negocio personal llamado morena. ¿Quién es hoy la chachalaca? El narcopresidente ha violado una y otra vez lo que alguna vez exigió plasmar en la ley. Está convertido en pregonero, en vil propagandista de su candidata, Sheinbaum, y en un generador de violencia desde su púlpito mañanero, desde donde lanza agravios, injurias, insultos y calumnias a toda la gente que no esté de acuerdo con él. ¡Ya cállate, chachalaca! Sin duda, las palabras de la diputada fueron un tremendo madrazo en el inmundo rostro de López Obrador. Como lo he dicho antes, desde que comenzó este año, le han llovido un golpe tras otro tras otro y no ha logrado levantarse de la lona. Sus pésimas decisiones, acciones, inacciones, pero sobre todo su apestoso hocico, lo han llevado a estar como está el día de hoy. Lo reitero, debemos aprovechar esta vulnerabilidad para que se sigan sumando más ciudadanos responsables y preocupados por nuestro país para ejercer nuestro voto el próximo 2 de junio. ¡Fuera morena! Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias. Gracias. Gracias.